Tenemos que reconstruir y reescribir la historia latinoamericana para tener una base de futuro y el documental contribuye a eso El problema de la violencia no es un problema que lo impongamos nosotros El problema de la violencia es algo que no se impone el régimen El documental es contra información El documental siempre tendrá un costado subversivo y un costado marginal también El documental siempre tendrá un costado